Buenas noches para nuestro pueblo, un apretado saludo y también para el colectivo La Mesa Reonda que se ha convertido en un espacio ideal, funcional, oportuno para todo este ejercicio también de comunicación social que yo creo que hemos estado desarrollando en las condiciones de enfrentamiento a la pandemia y que ha servido para dar confianza a la población, para orientar y hoy día yo también ha aportado en la dignificación y en el reconocimiento social que tienen nuestros médicos, que tienen nuestros científicos y que tienen las personas que desde cada uno de los más humildes puestos han estado aportándole al enfrentamiento y a los resultados que vamos teniendo contra la pandemia Bueno yo creo que hay que reconocer que se ha venido trabajando intensamente durante todo este tiempo en un objetivo fundamental que es el de salvar vidas y que esa constancia de trabajo, esa intensidad de trabajo, ese protagonismo y participación que ha tenido en primer lugar el pueblo cubano y un grupo de organismos nos va conduciendo a un grupo de resultados que se aprecian en los indicadores por los cuales vamos comprobando y vamos valorando el comportamiento de la pandemia en los últimos días que nos van avizorando de que debemos entrar ya en una nueva etapa Yo creo que las estadísticas actuales dan varias señas interesantes En primer lugar, si separamos los dos o tres eventos adversos estos que se fueron un poco de control que ocurrieron en la tienda a la época y también la llegada de un barco el último evento que hubo en Matanza, nosotros podemos decir que el país ha ido disminuyendo los casos los nuevos casos positivos por día También se han ido reduciendo los casos activos que se mantienen en ingresos Ya el número de altas o de pacientes recuperados alcanza más del 85,4% Y por otra parte, en los últimos 12 días solo hemos tenido un muerto que fue en el día de hoy que es una persona también que murió en unas circunstancias de otro tipo de enfermedades complejas que tenía como nos ha pasado con varios de los fallecimientos Pero ya este indicador de pocas muertes durante varios días consecutivos Y el hecho también de que ya el número de pacientes que ya han estado críticos o graves mismos En los últimos 15 días no hemos pasado de tres graves En los últimos días incluso nos hemos mantenido en un crítico En un grave y casi no hay crítico También van señalando que los resultados en la aplicación de los protocolos terapéuticos Con el aporte de la ciencia y la biotecnología cubana Va dando también unos resultados que se consolidan y que van aportando a todo este desenlace Si a eso agregamos que con un hecho muy significativo y destacable Ya comenzamos a recibir el primer grupo de integrantes de la brigada de Ririf Que regresa a la patria, esta vez con la brigada que fue a Lombardía Un lugar donde había mucha complejidad Y que cuando uno lo ubica en el momento en que la enviamos Como tú reconocías al inicio en tu introducción a la mesa redonda No fue una decisión de esperar para enviar un aporte o una ayuda a un país que lo solicitó Cuando ya nosotros teníamos delimitado todo lo que hacía falta Sino que fue en medio de una situación en que aquí se complejizaba o se comenzaba A manifestar la enfermedad Tomar la decisión sin todavía nosotros haber abarcado Todos los pronósticos de compartir lo mejor que tenemos Que son nuestros recursos humanos y el valor de nuestros médicos Y ellos han regresado a la patria victoriosos Y han dado para el mundo una expresión De que la vida sobrevive a la muerte La vida vence a la muerte La solidaridad vence al egoísmo Y el ideal socialista vence al mito del mercado Eso yo creo que son el mayor premio también Esos resultados son el mayor premio al esfuerzo que ha hecho todo el país En el enfrentamiento a la pandemia En la misma medida que hemos avanzado Que hemos estado estudiando la experiencia internacional Que conocemos más de la pandemia Que se van perfeccionando nuestros sistemas de trabajo Y que vamos alcanzando mejores resultados Ya habíamos dado las orientaciones Y estábamos trabajando En la conformación de una estrategia económica y social Que nos permite enfrentar en el futuro La crisis tan aguda Que va a provocar a nivel mundial A nivel global Esta pandemia Y esa estrategia la hemos conseguido en dos etapas Una primera etapa Que es la recuperación post-COVID Que significa cómo vamos a ir gradualmente De manera simétrica Regresando a la normalidad En todas las actividades productivas, económicas, sociales Del país Y una segunda etapa Que es la de la estrategia De fortalecimiento económico Para enfrentar una crisis prolongada A nivel global Hoy precisamente venimos a explicar El contenido De esa primera etapa O sea, la etapa de recuperación Post-COVID-19 Y por qué lo venimos a hacer Y no quiero decir que de inmediato Ya vamos a entrar en esa etapa Lo venimos a hacer porque es la necesidad Llevamos muchos meses Viviendo en un grupo de restricciones En un grupo de elementos de funcionamiento Que no son los normales del país Ya como decía Los indicadores Nos van dando la certeza De que podemos ir desescalonando Un grupo de estas medidas Pero que también tenemos que trabajar con responsabilidad Y con la certeza De que podemos controlar La pandemia De que podemos evitar rebrotes Y para esto es necesario Que el pueblo Que va a ser el principal protagonista También De esta etapa Comprenda bien Cuáles son los principios de la etapa Cuáles son los modos de actuación de la etapa Cuáles son los argumentos En los cuales nos basamos Para poder organizar el trabajo En esta etapa Y cuál es la participación Que le toca A cada uno Y además Porque nada más Que iniciamos Bueno, se informó Que en una reunión Del buro político El martes Presidida por el general de ejército Como primer secretario Del comité central del partido Se había aprobado Este plan Después El miércoles Lo informamos Y lo compartimos Con el consejo de ministros Para que ya empezara A implementar Las medidas De esta etapa Hoy por la mañana Lo hemos compartido Con los gobernadores Y las estructuras de gobierno De los territorios Por lo tanto Ya tenemos orientado A todo el sistema De gobierno Del país Y ahora Venimos a informarlo Para el pueblo En esta mesa Reunida Bueno, nada más Que se habían anunciado Ya los resultados De la reunión Del buro político Y ya los medios De prensa De un grupo De países Estaban especulando Y estaban Tergiversando El contenido De las medidas Que hoy van a exponer En primer lugar El primer ministro Marrero Y el primer Viceministro Alejandro Gil Incluso Ya hay un listado Que le están pasando A la gente Por WhatsApp De veintitantas medidas Que supuestamente Son el contenido De esta estrategia Que muchas No tienen nada Que ver Con nuestra estrategia Y muchas Incluso Nunca se aplicarían En las condiciones De nuestro país Y con esto También le estamos Pidiendo a nuestro pueblo Que todo Como hemos hecho A lo largo De toda esta etapa Que toda la información Necesaria Para actualizar Para explicar Para implementarla Vamos a dar A través de nuestros medios Oficiales Los medios cubanos Los medios revolucionarios De prensa La participación También Del gobierno En las redes sociales Dará Todos los contenidos De las medidas Que vamos a tomar Ahora ¿Qué consideraciones Hemos tomado en cuenta Para declarar Esta etapa? Bueno Hay que ver Que a partir del 15 de mayo La OMS Advirtió De que el virus De la pandemia Había venido Para quedarse Y por otra parte Se observa Que muchos expertos No tienen claro Cuando se podrá frenar La expansión Y pronostican Incluso algunos Que el virus Puede no desaparecer Nunca Sin embargo Nosotros vemos Que tenemos Una tendencia Hacia el control De la pandemia Que nuestro sistema De salud Puede soportar Lo que pueda venir En el futuro Y yo creo Que la nueva misión El nuevo reto Que tendríamos Un resultado Que también Redondaría Lo que ha logrado El país En el enfrentamiento Sería evitar Que en la nueva etapa Este virus Se convierta En una endemia Y por lo tanto Vamos a ir Desescalando Las medidas Vamos a ir entrando En nuevas etapas Pero Con el propósito De que el virus No se nos convierte Que la enfermedad No se convierte En una enfermedad Endémica Por lo tanto Vamos a comenzar A vivir En un momento En que vamos A convivir De hecho Va de la redundancia Con la presencia De casos De enfermos Con la presencia Del virus En determinadas Proporciones A nivel nacional Y en medio De una lucha Que mantiene todavía El mundo Una parte importante Del mundo Contra La pandemia Y que puede tener Sus ciclos Por lo tanto Esto no quiere decir Que los casos Van a cero De hecho No pueden ir a cero Inmediato Nosotros tenemos Todavía un grupo De casos De los últimos días Que por lo menos Duran 14 días En prolongarse Para que tengan El acto Pero Cuba Tiene experiencia Y lo ha demostrado Mira En las últimas décadas El país Con su sistema De salud Forjado En la revolución Ha logrado Eliminar 14 enfermedades Infecciosas Y ha logrado Casi O atenuar A un mínimo 9 enfermedades Infecciosas Por lo tanto Nosotros estamos En condiciones También De poder realizar El control De esta enfermedad Ahora Esta etapa Lleva un mayor control Una de sus premisas Es que hay que Que no se puede Bajar la guardia En el pesquisaje Y por eso Incluso tenemos Nuevos aportes De la ciencia Sobre todo Con el sistema Suma Con el cual Podremos ir A otras maneras De pesquisaje Que nos den seguridad De que detectemos casos De que inmediatamente La detección De los casos Podemos Trabajar Sobre los contactos De esos casos Y los contactos De los contactos Que yo creo Que es uno De los modos De actuación Que más resultados Nos ha dado A nosotros Hay una teoría Que la hemos analizado Mucho La hemos compartido Incluso Con los expertos Y los científicos Con que nos reunimos Todas las semanas Que plantea El iceberg Para explicar El comportamiento De la pandemia Y que dice Que en el mundo Solo ha aparecido La punta De ese iceberg Que son los casos Sintomáticos Y que sin embargo Hay una proporción Mayor de ese iceberg Por debajo del agua Que no sale Que son los asintomáticos Y nosotros Analizando ese modelo Siempre decíamos Bueno Pero por qué Ya nosotros Vamos controlando esto Y no nos aparecen Los casos Con la frecuencia Que tenemos En un determinado momento Sobre todo cuando alcanzamos El pico de la pandemia Yo creo que tiene que ver Mucho con esto Que como trabajamos En la detección De los casos Y de inmediato Aislar en instituciones Públicas Los contactos De los contactos De los casos Y los contactos De los contactos Esa masa De asintomáticos Nosotros La llevamos Rápidamente También a una atención Diferenciada Y evitó Que esos asintomáticos Pudieran En su manifestación Contagiar A otras personas Y multiplicar La razón De propagación De la epidemia Por estas razones De actuación Que es particular De Cuba No ocurre Que es particular De Cuba Ha sido Una de las expresiones Que en el manejo De la pandemia Más se destacan Por las publicaciones Especializadas Sobre estos temas Por lo tanto Contamos con una estrategia Que como expliqué En más rápido El primer ministro La va a desarrollar Son medidas Que están bien pensadas Que parten De la experiencia Cubana Y tienen en cuenta También la experiencia Internacional Que tiene un grupo De indicadores Para definir En qué momento Y en cada una De las fases Cómo pasa un municipio Cómo pasa una provincia Y que esa vuelta Ese regreso A la normalidad De las actividades Productivas Sociales Va a ser De manera gradual De manera escalorada Y asimétrica ¿Por qué explico Esto asimétrica? Porque no necesariamente Todo el país Va a estar en las mismas Fases de la etapa Y a lo mejor Ahí Yo sí creo Que todo el mundo Debe partir En un momento inicial En la primera fase Para ayudar A organizar El sistema De enfrentamiento Pero hay municipios Que de inmediato Van a pasar A segunda O a tercera fase Pero no han tenido casos Porque no han tenido casos Durante varios días Porque los indicadores Que están fijados Con relación Al comportamiento De la pandemia Están en un nivel Mínimo Y hay otros Que van a demorar más Nosotros estamos además Trabajando con modelos Matemáticos Y epidemiológicos O sea Que no es solo La matemática Es la matemática Modelando Toda la estadística Y toda la experiencia Y el conocimiento Que hay sobre el comportamiento De una pandemia ¿Qué están diciendo Esos modelos hoy? Bueno En primer lugar Que el epicentro De la pandemia Y la cola De la pandemia Está en La Habana Por lo tanto La Habana Se va a demorar Un poco más Que el resto De los municipios Y que el resto De las provincias Para llegar A las diferentes Fases Por lo tanto La Habana También tendrá Un tratamiento Diferenciado En este En este accionar Y por otra parte Que lo podamos Despertado Al 50% Libre con gran Temas de atención personalizado hacia esas familias para garantizar su aislamiento social y tenemos que mantener como una norma en todo lo que vayamos abriendo las normas de distanciamiento físico que debemos preservar. Hay que seguir protegiendo al personal de la salud con las cosas que hemos aprendido. Yo creo que también uno de los resultados más importantes del país es que nosotros no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas en los profesionales de la salud ni en el personal de la salud, que ha sido uno de los elementos que ha distinguido el comportamiento de la pandemia en otros lugares y que fue de las causas que provocó la saturación, el desborde, el colapso de los sistemas sanitarios de varios países. Por lo tanto, esas cosas que hemos aprendido o que hemos utilizado con más intensidad estos tiempos las tenemos que mantener. El uso del nasoducos hay que mantenerlo en un grupo de espacios públicos, en las condiciones que sean necesarias, la máscara médica, la limpieza frecuente de las manos, las medidas de higiene planteadas y la desinfección. Hay que incrementar y perfeccionar los servicios a domicilio y el comercio electrónico. Ya si tenemos más quejas de comercio electrónico quejas por la atención sanitaria a la pandemia. Hay que decir que con toda voluntad se trató de crear un proyecto de comercio electrónico potencial, el que ya existía, y realmente la realidad sobrepasó esas capacidades y por eso hemos tenido que estar haciendo algunos ajustes. En estos días se han anunciado otros ajustes que todavía no darán todos los resultados, pero nos va a permitir ganar tiempo para tener en el futuro un fuerte sistema de comercio electrónico, de servicio a domicilio. Otra manera va a ser también el comercio interior. Vamos a aperturarnos con un grupo de condiciones, con un grupo de reglamentaciones, con un grupo de regulaciones y con un grupo también de aforo, primero al turismo nacional y después al turismo internacional. Y vamos a mantener las medidas de control a los posibles enfermos. Podemos también potenciar nuevas producciones que logramos como parte de la pandemia y como parte de nuestra incapacidad para poder importar cosas en estos tiempos también de persecución financiera y de arreciamiento del bloqueo. Podemos aprovechar nuevas oportunidades de exportación que se han dado para servicios médicos, para medicamentos cubanos. Tenemos que perfeccionar y ya desde ahora en esta etapa hay que iniciar la distribución, los mecanismos de distribución y de acopio de productos básicos a la población. Tenemos que seguir insistiendo en la participación de la ciencia y seguir desarrollando las investigaciones en los medicamentos y particularmente las investigaciones que se están haciendo de cinco candidatos vacunales cubanos, de los cuales ya hoy en la reunión con los científicos tenemos resultados importantes, alentadores, sin crear falsas expectativas en uno de ellos y que se habrán dado a conocer oportunamente por las instituciones científicas. Y tenemos que mantener este combate que hemos intensificado contra la corrupción y las ilegalidades y que debe ser para siempre, que debe ser parte también de las maneras de actuar que den estabilidad en nuestra sociedad. De todo esto debemos hacer en esta primera, en esta etapa de recuperación ya casi que a finales de la misma, una valoración de resultados, tomando en cuenta los elementos positivos, los aportadores y también los elementos negativos que tenemos ahora que diseñar su solución y después incluir toda esa experiencia en los planes de reducción de riesgo y vulnerabilidad para el tratamiento de epidemias y la pandemia. Y yo creo que todo eso lo podemos perfilar cuando existen las condiciones en un ejercicio meteoro a nivel de país donde abordemos los temas fundamentales, por una parte la temporada ciclónica en la que ya estamos y por otra parte este tema de la pandemia. Esos son un grupo de elementos que a manera de introducción queríamos explicar para que todo el mundo se pueda ubicar en lo esencial del plan para esta etapa que va a explicar ahora el primer ministro.